Solo pasa por las calles Recorriendo todo el barrio De su mente entresacando El motivo de su agravio Y es que no puede creer Que ya todo ha terminado Que su amor lo ha traicionado Entregándose al placer Solitario quiere ser Y ante altares ha jurado Olvidarse de la mujer Que de su honor se ha burlado Triste va El solitario con su pena Triste va El solitario con su pena Voy peregonando la tragedia De su humilde caballero El que amaba con empeño Fue tratado con bajeza Triste va El solitario con su pena Él la quería Él la adoraba Era su amor Su idolatría Pero la inquieta no comprendía Ella quería Verse arrastrada Verse arrastrada Triste va El solitario con su pena El que hablaba Con la gente Orgulloso de su morena Ahora cubre con arena La ilusión que hubo en su mente Triste va El solitario con su pena Que triste es mi melodía Pa' que vengan los profanos A burlarse de este hermano Que hoy se encuentra en agonía Triste va El solitario con su pena Triste va El solitario con su pena ¡Gracias! 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 Triste va El solitario con su pena Cuán difícil es un hombre ver troncheadas y su vida Encontrarse en un infierno y sentirse muerto en vida Triste va el solitario con su pena Lleva el corazón herido de amargura y de tristeza En su alma solo quedan restos de un amor perdido Triste va el solitario con su pena Oh teatro de la vida, escenarios que presentas No divulgues tal tragedia descubriendo tus cortinas Triste va el solitario con su pena Triste va el solitario con su pena Triste va el solitario con su pena